Aquí las cosas ya no son como antes No tiene caso continuar mi amor Cada día hay más distancia y menos afecto entre tú y yo Aquí las cosas ya se han complicado Ya no se arreglan con pedir perdón No tienes por qué aguantarme tampoco Yo tengo esa obligación Se terminó Aquello que algún día pensamos nunca acabaría De nada nos sirvió jurarnos por toda otra vida Ya ves no todo fueron rosas También hubo esquina Por eso adiós Dejemos ya de hacernos daño y tanta ciudad Lo nuestro ya no tiene caso No más que exista Las rosas se secaron mi amor Solo quieran respirar Se terminó Aquello que algún día pensamos nunca acabaría De nada nos sirvió jurarnos por toda otra vida Ya ves no todo fueron rosas También hubo esquina Por eso adiós Dejemos ya de hacernos daño y tanta ciudad Lo nuestro ya no tiene caso No más que exista Las rosas se secaron mi amor Solo quedan espinas Las rosas se secaron mi amor Solo quedan espinas Las rosas se secaron mi amor Gracias Las rosas se secaron mi amor Hablando sería Queue una voz Se terminó Las rosas IR Salve Sekor Cerro Seguro La voz Lecto